Pues ahora sí me voy a poner serio y vamos a comenzar con el tema del señor Manuel Milanes. Y yo hoy me voy a basar en dos o tres cosas que él dijo. Vamos a buscar algunas contradicciones de él, algunas mentiras, sobre todo relacionado con su pasado en Cuba, con su familia y con sus vínculos con empresas estatales de la dictadura castrista. Y como él niega, pone, hace una serie de cosas aquí que bueno, que lo voy a desmentir. Va a ser muy fácil el trabajo de desmentirlo. Me dice por acá David Medero con un super chat, dice La pastora milanesa, te roba el dinero haciendo promesas. Seguro que sí, si al final siempre está en lo mismo. Entonces vamos a ver, gracias David por ese super charlo, aprecio un montón. Vamos a ver aquí, cuando habla, esto ocurrió, Eliezer Ávila lo cuestiona por una marca registrada que tenía en Cuba. El hecho es que una serie de páginas durante esos días, yo creo que el día anterior yo le había dedicado un directo a Manuel Milanes poniendo toda la documentación, números de teléfono, tanto de Acorex, de la empresa que tenía registrada dentro de Cuba, la marca registrada dentro de Cuba, como las empresas que tenía de alimentación, bebidas y alimentación, que tenía un testaferro, bueno, un testaferro, que tenía encargado de un tipo que trabajaba para el Minin, que seguía en su perfil de LinkedIn y todo, todo eso. Yo lo subí, cosas que no voy a hacer hoy de nuevo, porque hoy me voy a centrar, hoy voy a tomar otra línea para demostrarle que este hombre sí tuvo vínculos con la cúpula dentro de Cuba y sí fue parte de algo bien grande dentro de Cuba. Vamos a escuchar cuando Eliezer le pregunta acerca de él. Mira, esto no es nada, no te lo he dicho yo. O sea, lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que no tiene por qué seguirme, no tiene por qué saberlo. Yo en Cuba lo he dicho, yo lo he dicho públicamente, porque esto no es un ataque de ahora. O sea, lo que sí hay un patrón de ataque, si tú me lo permites, te voy a decir lo que creo sobre lo que está pasando, ¿no? Pero no es un ataque de ahora. Esto lo anunció El Guerrero hace, cuando fuimos con Coco Fariña a la OEA. Antes de él ir con Coco Fariña a la OEA, nosotros ya habíamos sacado lo de su agencia de viajes, su presunta agencia de viajes, el video que circuló por el correo electrónico y también ya había salido lo de Acorectónico, que es Guerrero. También sacó otras cosas de su marca registrada y otras cosas, porque El Guerrero le dio una vuelta a todo esto, como hace el Guerrero, que al final lo que hace es exagerar y mentir, inventarse cosas. Nada tenía que ver con lo que habíamos hecho nosotros, porque yo, ya les digo, el día anterior le mostré con evidencia, con una investigación que hice junto con otra persona, cosas concretas que eran vínculos con la dictadura. Aquí él trata de restar la importancia, diciendo que parte del Guerrero no partía. Digo, Milanes, di la compañía que tiene registrada, claro, sin poner nada. Muchas veces he dicho, y la otra vez cuando supuestamente se filtró un email, donde no sé cuántas cosas que emitía, que es una compañía de agencia de viajes, que yo vendía paquetes, todo eso. Yo hice un email, perdón, yo hice un video que se llamó Ni Santo Ni Pecador, algo así, George, y tampoco ni vendedor, como mucha gente. O sea, yo llegué a ser gerente más joven en Acorectónico, sin ser despartido, sin ser hijo de nadie. Bueno, porque yo siempre he sido luchador y llegué a ser gerente. Yo te lo voy a poner de nuevo para que tú veas lo que dice. El tipo de que llegó a ser el gerente más joven de Acorex, sin ser despartido y sin ser hijo de nadie. Eso lo voy a desmentir ahora mismitico, pero igualmente quiero que lo escuchen de nuevo. Como mucha gente. O sea, yo llegué a ser gerente más joven en Acorectónicoico, sin ser despartido, sin ser hijo de nadie. Bueno, porque yo siempre he sido un luchador y llegué a ser gerente de esa compañía que se llama Sabor de Alimento bien, ahora él le va a preguntar qué es lo que es Acorex y yo voy rápidamente a mostrarle de que lo que está diciendo este señor es una gigantesca mentira, él dice que él no es hijo de nadie, que él no es familia de nadie y yo les voy a mostrar, a ver, les voy a mostrar aquí por ejemplo, este señor que ustedes ven acá es el teniente coronel milanés, el otro día yo en un directo por casualidad traje algo del canal Caribe de una de las sandese que está hablando esta gente adentro y estaba este señor como director de la banda sonora de las FARC, este es el hombre de la banda sonora de las FARC y yo les quiero mostrar aquí este pequeño documental, bueno documental, este pequeño reportaje que dura dos minutos de quién es el tío de Manuel Milán En el cementerio Santa Ifigenia se ensaya desde temprano la ceremonia de homenaje para el eterno comandante en jefe de la revolución cubana iniciará con la misma melodía que un año atrás lo acompañó hasta el monolito que lo abraza Por primera vez se escuchaba la cantata eterno Fidel en el Campo Santo pero la conmoción del momento permitió prolongar el anonimato de aquel tributo y... cuando me entero yo... Este es el tío de Manuel Milán esto es para que tú veas el nivel esto fue cuando se murió el cenicero andando pero tú veas el nivel La muerte de Fidel a las 11 de la noche pues se me ocurrió digo, ¿qué le toca a Fidel? ¿Con qué música puede irse Fidel? Digo, tiene que ser una música especial hecha para él él no puede ir con una marcha fúnebre tiene que ser una música hecha para el propio carácter del comandante en jefe darle la cosa de guerrero darle la cosa también esta de contribuir con la paz Pues entonces hay momentos en la elegía donde yo destaco algunos acordes que sean estridentes que sean fuertes y a la vez esa cosa melodiosa esa cosa muy de sentimiento que es lo que yo hago Este 4 de diciembre en el cementerio Santa Ifigenia volverá a entonarse desde la música El tipo volverá y volverá pueden buscarlo pueden googlearlo él hace ya les digo hace unos días yo lo puse sin querer lo puse aquí me salió y de repente veo Teniente Coronel no sé qué en Milanes este es el tío de Manuel Milanes o sea un tipo bien conectado o sea que hijo de alguien más o menos que sí es pero lo peor de todo no es el tío porque tú me dices bueno es el tío Brian tampoco es que es el tío y es cercano mira por ejemplo vamos a ver espérate vamos a ver algo del tío por acá lo bueno pueden verlo todo el apodo es el maestro le dicen departamento de bandas militares compuesto a bing bong el tipo tiene el tipo sale esto es en Wikipedia sale el tipo fíjate si el tipo es un persona pero más allá de su tío les voy a mostrar algo por ejemplo su madre Margarita Pisonero o sea que siempre fue una familia conectada la madre trabajaba en el Ministerio de Comercio Exterior y además era de las que más arriba estaba posible la neta acaba de decir que él llegó sin ser hijo de nadie esto es si el tipo es un mentiroso pero más allá de eso vamos a ver quién es el padre el padre es este señor que es un teniente coronel retirado de Minin que fue jefe de una ¿cómo se llama esto? de una unidad de helicóptero este es el padre de Manuel Milán también otro militar enchufado más de la dictadura jefe de una unidad de helicóptero otro personaje más colocado entonces milanés es tan descarado pero tan descarado que dice que él no era hijo de nadie ni él tenía nada que ver con nadie pero ahora yo te voy a demostrar como él también perteneció a los órganos de la dictadura castriz este es su padre aquí tenemos una foto de la boda de Manuel Milán en este entonces no se afeitaba se dejaba más o menos una barba no era ese hombre pulcro que vemos hoy blanco estaba medio quemado estaba medio sucio despeinado todo grasiento con el pelo aquí vemos al padre aquí vemos la esto fue en la boda de Manuel Milán con Kenia Margarita que es su esposa mira tú si son igualitos la misma pose el tío es lo mismo además que es una familia se lleva muy bien son gente muy familiar aquí bueno puedes ver una foto de boda pero si googleas hay muchas fotos tienen muchas fotos y salen demasiados niños realmente no me quiero meter en cosas que al final hay gente que no tienen culpa de toda la partida descarada aquí lo que es una partida descarada el padre la madre que trabajaba en el ministerio de comercio exterior y el tío teniente coronel mira tú qué cantidad de gente militares el padre no estoy seguro si es teniente coronel o coronel eso sí no estoy de todo seguro lo que dice que es que fue jefe de una unidad de helicóptero de la dictadura castrista de la FARC y este señor dice que no tiene nada que ver con ninguno de ellos pero más allá de eso en un directo Manuel Milanes nunca en su vida había dicho que pertenecía a ningún órgano de la dictadura él siempre se negó a que él nunca había nunca había hecho nada bueno es que te lo acaba de decir aquí llegué a ser el gerente más joven sin ser del partido sin ser hijo de nadie bueno porque yo siempre he sido un luchador sin ser del partido y sin ser hijo de nadie ya les demostré que hijo de alguien si era ahora les voy a demostrar en este directo que yo casualmente lo estaba viendo gracias a Dios lo estaba viendo en ese momento como él reconoce y eso lo sabe todo el que jura todo el que jura sabe que traicionar dentro de la FARC y dentro del menín es muerte entonces pero pero eso no quita que nosotros tengamos la valentía yo aquí es donde se le va yo fui de la unión de jóvenes comunistas yo fui administrador de bodega que nosotros tengamos la valentía yo yo fui de la unión de jóvenes comunistas yo fui administrador de bodega yo hasta ese cargo yo fui dueño pero aparecía como gerente de de cómo se llama de el coco fue francotirador el coco fue francotirador ay coño a echar pa'lante al otro ay a poner uno que esté peor que yo porque metí la pata hasta jón tú sabes por qué pasa esto porque tú todos los días estás en directo y todos los días estás ocultando la verdad algún día se te va a ir tú puedes hoy decir una cosa y mañana cambiar de opinión equivocarte y meter una pifia o algo que no tengas tan claro pero estas mentiras tan grandes no se pueden ocultar toda la vida a Eliezer le dijiste que nunca habías pertenecido a nada y aquí reconoces que fuiste de la juventud pero además de decir de que fuiste de la juventud cancaneas pero un montón porque además tú tienes demasiadas cosas turbias en tu historia tú tienes demasiado si tú fuiste gerente de director de las bodegas pero supuestamente y ahora lo vas a decir en el video con Eliezer tú fuiste cantinero brother yo llevo dos años tres años hablando de ti y nadie te conoce es una cosa es increíble ser un bodeguero un tipo de barrio para ser un cantinero nadie te conoce hermano como nadie te conoce si tú todos los días tratas con gente hermano nadie tiene una foto contigo nadie tiene una foto tuya tu pasado es toda una nebulosa tremenda que yo he encontrado más cosas por errores por cuentas de facebook que se le han olvidado los contraseños los correos electrónicos y he podido encontrar más cosas que por supuesto yo les digo que esto es esto es una serie contra Manuel Milanes esta es la serie del agente Manolón el agente bodega olvídate eso en este canal va a salir fundido pero que no se les olvide y se lo juro no quiero ser repetitivo pero es que esto es muy importante para mí este señor como reconoce que fue la UJC que traicionar dentro de la FARC y dentro del menín es muerte entonces pero pero eso no quita que nosotros tengamos la valentía yo yo fui de la unión de jóvenes comunistas yo fui administrador de bodega yo hasta ese cargo yo fui dueño pero aparecía como gerente de de cómo se llama de el coco fue francotirador puede ser que clase tipo más descarado que tipo más descarado que tipo más descarado ahora te voy a volver a poner no no te voy a volver a poner aquí tuviste que dijo que no era familia estamos hablando de Acorex y Eliezer le termina preguntando qué cosa es lo de Acorex vamos a darle dos padres como mucha gente o sea yo llegué a ser el gerente más joven en Acorex sin ser de partido sin ser hijo de nadie bueno porque yo siempre he sido un luchador y llegué a ser gerente de esa compañía que se llama Sabor y Alimentos disculpa que no sé no sé lo que hay a lo mejor mucha gente tampoco ¿qué cosa es Acorex? Acorex es la bolsa la empleadora de todas las firmas extranjeras en Cuba o sea para tú trabajar bolsa empleadora de todas las firmas de Cuba pero ahora yo te voy a mostrar que lo que es Acorex además de todo esto una firma extranjera tenía que ser trabajador de Acorex acuérdate que el régimen no permite que los extranjeros contraten directamente al régimen a los trabajadores en Cuba el régimen siempre te pone una bolsa para chequear al que va a trabajar para una embajada para algo exactamente no solo para chequear sino también hasta para infiltrar la firma o lo que sea pero en mi caso para infiltrar pero en su caso o sea que a ver según él mismo él es el gerente de Acorex que es la empresa que se encarga de que cuando un cubano va a aplicar para un trabajo de una empresa extranjera él es el que lo filtra es de los JC es del Partido Comunista de Cuba cumple con todos los aspectos ideológicos este sirve de agente porque él acaba de reconocer incluso hasta para infiltrar y él es el jefe de todo eso es que él no es uno cualquiera él no es el que limpia el piso él no es el no, 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 no él es el gerente de todo y no es comunista y no tiene familia y no esto que ya te acabo de mostrar todo lo contrario el tipo mira tú qué tipo más descarado ¿cómo tú me vas a decir a mí que en esa empresa en esa gerencia trabaja una persona que no es afín a la ideología común y que no es confiable para la dictadura de los que lleve quien te lleve porque usted es el que va a filtrar ideológicamente quien trabaja para la firma y la agencia ya es el descaro vamos a seguir viendo porque ahora yo te voy a poner que es lo que es Acorex porque Acorex no es solo eso Acorex es algo más los extranjeros fueron los que insistieron en que me querían a mí bueno porque yo trabajé de cantinero en un bar y teníamos relación ahora trabajamos de cantinero en Prado y Neptuno que también lo he dicho hay gente que me conoce de esa época ahí en la esquina de Prado bueno pues desde ese tiempo yo dije que esa compañía yo llegué que empecé de vendedor y llegué a ser dueño de la compañía como dueño Manuel de una compañía en Cuba que tú no puedes ser dueño bueno pues mucha gente no lo sabe pero otros sí lo saben que en Cuba muchas de las firmas extranjeras que están los dueños son los cubanos y el cubano a lo mejor aparece como representante o como no sé qué y se busca un extranjero y se pone ahí de prestanombre o de testaferro en el caso de Sapor Alimentos que era una compañía de muchísimo tiempo ahora te voy a hablar de Sapor Alimentos que es una marca registrada a nombre de él dentro de la dictadura castrista que tú no te vas a explicar cómo es posible que haya llegado yo te voy a enseñar lo que es Acorex yo estuve buscando Acorex cubana de negocios Acorex aparece como referencia de contratación para profesionales la agencia de contratación a representaciones comerciales brinda servicios de selección contratación para el suministro de fuerzas de trabajo y asistencia técnica requeridas por las entidades extranjeras radicadas en Cuba en el exterior ya si tú nada más miras la ubicación geográfica de esto y te das cuenta de que está en pleno Miramar en zona privilegiada de Miramar tercera avenida primera avenida al lado del mar esto es o sea tercera entre quinta esto es una locura esto es una locura ya te puedes dar cuenta que esto todo esto es del régimen tú sabes metido hasta afuera pero cuando yo busco en Twitter Acorex que me encuentro brindamos servicios de selección contratación para suministro de fuerzas exteriores aquí te dice 22 entre el tercer y quinta playa de la Habana se unió en diciembre de 2020 mira lo que se dedica Acorex por ejemplo el primero de mayo de internacional de los trabajadores Acorex también es un brazo político propagandístico de la dictadura de los casos como lo puedes ver aquí trabajadores de la agencia Acorex a la vanguardia viva el primero de mayo Minsec aquí tú ves a los jóvenes de Acorex que ahora mismo pudo haber aparecido el señor Manuel Milanesi no hubiese sido destinado a otras misiones en el extranjero ah coño se me olvidó un detalle de Acorex a ver no no un detalle de Acorex a ver dónde es que está servicios profesionales Ministerio de Comercio y Invención Extranjera playa mira este detalle es muy importante ya se me ha olvidado pero no voy a dejarlo pasar la agencia de contratación a representaciones comerciales Acorex S ha creado el 22 de octubre del 91 brinda servicios de selección contratación para suministro fuertes de trabajo asistencia técnica requerida por entidades extranjeras radicadas en Cuba o en el exterior en cualquiera de sus formas legales así como encargos estatales y la ayuda internacionalista que se determina o sea que ellos son hasta los que gestionan la ayuda internacionalista bro ayuda internacionalista dígase misiones médicas dígase sabe Dios qué tipo de ayudas internacionales me vas a decir tú a mi Manuel Milán con tu cara de sapo hinchado eso con los espejuelones eso me vas a decir tú a mí con esa perra cara que tú no eras del partido comunista de Cuba que tú no estabas súper metido y que tú no tenías un grado en serio tú te vas a burlar de los cubanos de esa manera usted es del minín a la cara usted tiene que ser del minín hermano bueno hermano no es una manera de decirlo tú eres un traste tú hermano mío no eres nada no eres ni hermano de causa porque tu causa es la dictadura es que se mantenga la mía es que se caiga y gente como tú estoy convencido de que tienen una misión aquí y es precisamente formarte lo que tú has formado de dos maneras yo te digo que te voy a dedicar varios programas yo después voy a decir cuál es tu misión en el exilio yo voy a poner todas mis evidencias y todos mis argumentos del consejo para la perra te voy a desmontar el consejo para la perra te voy a sacar la corrupción te voy a sacar unas cuantas cosas pero por hoy te voy a sacar el pasado usted no me diga a mí que no era del partido si tú eras el encargado de la ayuda internacionalista que se termine en cargos estatales en el extranjero en Cuba además de bellos paisajes comidas típicas música ritmo cultura y gente hospitalaria y alegre usted puede encontrar profesionales competentes que están a la altura de los estandartes eso es lo que es usted tronco de perro chivatón acoré por supuesto no solo el primero de mayo acoré también viceministra intervino en debate abierto del consejo de seguridad de la ONU mira todo lo que retuitean corporación alimentaria recibe ministro o sea estamos hablando embajada de Cuba en Bélgica en la Unión Europea pero primero de mayo unido firmeza aquí a Canel con Chávez mira como retuitean a presidencia de Cuba todo esto es acoré acoré ripostío esto es una cosa que es increíble la FIJAP lo de los negocios la propaganda es la propaganda y me vas a decir a mí que el jefe de todo esto el gerente de todo esto no es comunista míralo aquí como comparten cosas mira no como comparten no como suben cosas del cenicero andando celebra Corel Cube el aniversario 52 de la Unión de Jóvenes Comunistas UJC donde Manuel Milanes pertenecía y lo ocultó hasta que se le fue en un directo I63 de la organización de pioneros míralo aquí eso es no yo no voy a poner al demonio no 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 la voz de este hombre me da repudio entonces Milanes tú me vas a decir que el jefe de esto no es comunista Milanes en serio en serio tú te estás burlando la inteligencia de nosotros tú te estás burlando la inteligencia de nosotros es que no es ni la inteligencia ahora ahora este video ojalá y lo vean muchos seguidores de Manuel tengo más interés en que lo vean los seguidores de Manuel Milanes que mis mismos seguidores porque los seguidores de mi contenido no mío los seguidores de mi contenido están mucho muy 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 despiertos y saben lo que es la de Mago y la doble moral porque están ahí conmigo ahí todo el tiempo porque la pincha que yo hago de aquí la recibo de acá y tiro para acá y de allá tiran para acá entonces estamos bastante en la línea los seguidores de Manuel Milanes los que le siguen creyendo cada una de las mentiras de ese señor que siguen apoyando cada una de las trastadas de ese señor que ahora te voy a demostrar porque no solo vamos a hablar de su pasado ahora yo te voy a demostrar las cosas que le ha dicho con respecto a Béisbol con respecto a los Marlins hace un año las que está diciendo ahora mismo en este instante vamos a ver la transformación de un agenda como el billete cambia la agenda que no es billete que es agenda porque yo estoy convencido de que esto es agenda Manuel Milanes no es solo un oportunista político no es solo un oportunista económico no es solo un tipo bizarro que busca no 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 es un agenda estoy casi convencido de que ese señor y si no míralo aquí comunista ocultando su pasado me va a decir a mí vamos a seguir viendo un momentico porque él aquí explica dos o tres cosas interesantes lo que lo voy a poner en velocidad en un momento que a mí se me dio la oportunidad pues yo quise participar porque hubo necesidad de buscar mercado y tal y yo quise participar porque yo trabajaba la compañía había potencial yo quise ser parte de la firma extranjera totalmente extranjera no una mixta ni de Ministerio de Alimenticia ni de Industrias Locales o sea pobre alimento es una compañía o fue después de perder el rastro una compañía totalmente registrada en Panamá pero con un capital italiano pues yo en esa participación accionaria que yo negocié después de 2005 la única garantía que yo tenía de que un día yo no llegara con un papel y me dijeran te despedí o que aunque yo sea gerente ellos podían llamar a Corea y despedirme como lo hicieron después los socios que entraron que no solo entre ellos a la compañía la única garantía que tenía era registrar a mi nombre el nombre comercial y ahí viene el primer detalle técnico que demuestra mucha ignorancia de quienes están haciendo la denuncia ojo muy importante eso mismo hizo Compatri Vida eso mismo intentó hacer con el PDP Manuel Milanés Compatri Vida lo registró a su nombre sabiendo que era de Yotuel y todo eso buscó el dominio y registró el dominio a su nombre después no sé si terminaron dueño a los dos se lo devolvió a Yotuelo se lo vendió ya el desenlace no lo tengo tan claro yo sé que he hablado de ese tema pero no lo tengo tan claro ahora mismo lo intentó con el PDP en directo intentó comprar el dominio del PDP del Partido del Pueblo fíjate que clase de personaje gracias a Dios yo tengo comprado mi dominio porque este tipo ha ido dominio el que ha cerrado y la ha intentado comprar y el de Alessandro Tavola ni te digo y cubanos por el mundo él ha intentado comprar todos esos dominios y esto mismo es la misma estrategia que utilizó con registrar la marca que lógicamente para tú registrar una marca en Cuba vengas de donde vengas tienes que pasar por otros filtros también porque tú en Cuba no vas y registras una compañía si una empresa y mucho menos siendo cubano y mucho menos siendo cubano donde donde están los filtros para que tú veas como sigue me entiendo ya no solo Coré ya es la compañía la marca de alimento la empresa de alimento mira tú todas las cosas que tenía Milanes en Cuba manipulación por los que lo saben por ignorancia por los que la hacen y es que tener un nombre registrado de una marca comercial no es tener una compañía o sea tú registras tu nombre tu marca comercial precisamente para protegerlo de que no lo usen sin tu consentimiento no sé imagínate tú si es un empresario fraude no sé Donald Trump que supuestamente tenía registrado su marca Trump en casinos y tal en Cuba o imagínate tú si es un empresario fraude no sé Lofanul que seguramente tiene registrado su compañía de cuando era dueño de central azucarero no sé si hay cuentrapropista o alguien que en algún momento registró su negocio y lo puso en la ONAP y después ya no lo utilizó o sea tener un nombre comercial en la ONAP que es registro de marcas y patentes en Cuba no significa que tú tienes una compañía ni que estás lucrando ni que estás haciendo negocio con el régimen y mucho menos si yo lo registré mucho antes de hasta pensar tan frontal y tan radicalmente como yo pienso hoy porque hasta 2018 2017 2018 yo pensaba que también en Cuba se podía hacer algún tipo de negocio directo con los cubanos sin pasar por el régimen yo también hasta el 2018 dijo no bien 18 yo pensaba que también esté como yo pienso negocio con el régimen y mucho menos si yo lo registré mucho 2017 2018 2017 2018 yo te voy a poner rápidamente un fragmento que te puse ayer a ver donde está el fragmento que te puse este fragmento que te puse y si es una guerra de billetes pues hay que poner el billete los que nos tenemos y si ellos ponen billetes para los que van a hacer cambio de fraude nosotros tenemos que poner billetes para los que no lo hagan yo creo que lo tenemos todo yo creo que solo falta el compromiso y el anuncio porque la convocatoria está yo estoy seguro que vamos a poder articular un grupo de empresarios solvente que le hagan frente a esta nueva estrategia y que si el gobierno de los Estados Unidos se va a prestar para el fraude creando un flujo de dinero para los que quieran claudicar y cohabitar con el régimen por los cubanos libres los que saben respetar la propiedad privada pues hagamos un frente con dinero para apoyar a los que no se presten para eso es eso con lo que yo los quiero dejar a esta acción seguramente habrá una reacción bien para que veas que el tipo si lo quería también vimos a Yen estuvimos viendo si no lo has visto puedes pasarte y verlo como él decía como él defendía revolú y toda esa historia revolú y todo eso pues dice que no pasa por manos del régimen aquí te dice que en el año 2017 el 2018 sin embargo eso es el 2020 para que tú veas que el tipo sigue mintiendo y te miente por tres años de diferencia es un mentiroso compulsivo hasta el otro día mismo pensaba que se podía hacer negocio dentro de Cuba sin pasar por las manos del régimen lo acabo de mostrar ahora vamos a seguir viendo yo pensaba que también en Cuba se podía hacer algún tipo de negocio directo con los cubanos sin pasar por el régimen yo también he madurado políticamente yo pensé también que eso no era ser cómplice y yo pensé que eso era fomentar la economía y darle libertad al empresario yo pensé así eso es lo que te puedo decir sobre eso no es nada nuevo mis seguidores lo saben quien ha visto mis videos saben que yo mismo lo he dicho y lo he dicho hasta con nombre hay gente que trabajó en Zapore conmigo que ya se ha ido del país que incluso nos comunicamos así que es algo público y es algo que no merece mucha atención sobre eso que no sea alertar sobre usar cosas sin verificar y queriendo o no ser herramienta de régimen creando esta cortina de humo eso es lo que te puedo decir sobre eso yo después te voy a mostrar cómo haces tú un control de daño y el tipo que es lo que hace dice que si tú lo atacas a él pues está haciéndole haciéndole juego al régimen y tal como para quitar importancia restar importancia y victimizarse restar importancia a la denuncia y victimizarse a la vez el tipo es un pillo pero desde que yo me salí 2006-2007 ya le perdí el rastro eso porque nada perdí mi dinero perdí lo que hice porque sencillamente por eso porque Cuba no ha estado de derecho y como a otros a mí me tocó a las malas que fue saber que aunque fuera con una empresa extranjera al final del territorio nacional y es con el descargo de esta gente que te lo roban y te lo quitan todo para las personas que pueden estar también pensando en este momento como tal vez tú lo veías en aquel momento que es buscar tu empresario extranjero porque siempre el cubano tuvo menos derecho del extranjero y crear una alianza crear una empresa pero a la hora de por ejemplo si es 50% en esta estamos hablando de que era 100% el capital extranjero al final de año para entender cómo funciona la cosa nada en Cuba es 100% capital extranjero es una mentira de Proscopito entonces si se vendieron 5 millones de dólares a ti como dueño te dan 2 millones de dólares ¿cómo funciona? lógicamente si tú eres socio de una compañía y tu participación accionaria representa una participación en los beneficios pues de los beneficios tú tienes la misma porción que tú tengas acciones lógico que sí y además de verdad te lo digo y te lo digo porque lo sé muchísimas de las firmas extranjeras que hoy operan en Cuba los dueños son cubanos y han hecho arreglos fuera de Cuba y tienen su compañía en Panamá o en España o en otros lados pero son compañías extranjeras también hay muchos que están dime algo en serio te está hablando de los testaferros a la cara ¿quién coño va a ser ese millonario dentro de Cuba con una empresa extranjera que no sea del régimen que no sea el sobrino del teniente coronel el hijo del teniente coronel o del coronel ¿quién? mencióname uno mencióname uno que se haga millonario que tenga una empresa extranjera que puede ir a Panamá aquí a ella tenga acciones aquí a ella y gane millones ¿quién? nadie ellos la cúpula los de confianza y lógicamente la familia de Manuel Milanes es una familia la familia apellido milanes es una familia de alta confianza porque ese que le hizo la canción a Fidel tuvo muchas veces y lo pueden googlear y tiene fotos con Fidel o sea es una familia cercana de alta confianza bueno de hecho cuando los famosos Panamápec ahí salió Mariela Castro y varios nombres interesantes que esta es la manera predilecta de digamos los hijos de toda la nomenclatura el hijo de Eusebio Leal recuerdo que está en tráfico de arte se busca un testaferro extranjero y bueno funciona de esa manera por eso yo creo que es tan buena también un poco la experiencia en ese sentido de Mariela Castro de Eusebio Leal todos conectados y Manuel Milanes por ahí también con la hito de ver cómo cómo opera esto y me imagino que las directas que no las he podido ver todas pero veo algunas directas tuyas habrás compartido un poco la operación de cómo ocurre esto depende depende del caso Eliese porque también recuerda porque no podemos medir a todo el mundo con la misma vara está la operación de la forma de lavar dinero que un hijo de un funcionario llama a un extranjero y ya viene con su contrato preestablecido por ejemplo los hijos de Almeida que en su momento hasta me llamaron a mí uno de ellos porque quería que yo participara en el negocio de las flores que se llama Aves del Paraíso son unas tiendas que hay en los aeropuertos y tal eso es la mujer de Almeida y uno de los hijos de él era quien lo tenía con ella y también tenían campos de golf y tal entonces una cosa es una cosa es el empresario corrupto que es hijo o familiar de régimen y te llama con un contrato en la mano y busca un testaferro y hace un negocio y hace un lavado de dinero otra cosa es que un cubano que haya nacido en un solar que no sea hijo de nadie que no tenga apellido de nadie que no sea del partido trabajando partiendo brazos de nuevo lo vuelvo a decir que nació en un solar que no es hijo de nadie y que no es del partido te recuerdo que es el sobrino de este señor de Carlos Milanés de la banda sonora que aparece hasta con Fidel Castro el teniente coronel que se llama Neymiguel Milanés Galvez apodado el madre te recuerdo también que su madre trabajó en el ministerio de comercio exterior y también ha trabajado en la cámara de comercio de Cuba te recuerdo que el padre es teniente coronel o coronel o es un pincho grande de un bueno jefe de una de una ¿cómo se llama? de una unidad de licor te recuerdo que él no nació en un solar que él si es hijo de papá y si es hijo de mamá y te recuerdo también porque discúlpame pero tengo que recordártelo que si fue del partido si fue de la juventud todo el que jura sabe que traicionar dentro de la FARC y dentro del menín es muerte entonces pero pero eso no quita que nosotros tengamos la valentía yo yo fui de la unión de jóvenes comunistas yo fui administrador de bodega yo yo hasta ese cargo yo fui dueño pero aparecía como gerente de de ¿cómo se llama? de el coco el coco fíjate tú si este tipo fíjate tú si llama con un contrato en la mano y busca un testaferro y hace un negocio y hace un lavado de dinero otra cosa es que un cubano que haya nacido en un solar que no sea yo de nadie que no tenga apellido de nadie que no sea el partido trabajando partiendo brazos ahorrando dinero haya ahorrado dinero y le haya comprado participación a extranjeros que ya eran dueños de la compañía o sea yo entiendo que puede hacer que ellos usen ese mecanismo pero no podemos meter a todos en el mismo saco porque no hablo por mí hablo por otros que yo conozco que en su vida han sido partidos que no son de la seguridad que no manejan nada y que se metieron en la firma y empezaron a hacer negocio y tienen muchísimo dinero allá porque el Estado no paga por supuesto y son ladrones y yo insisto mucho en que acaben de denunciar eso también pero es una decisión de cada uno y cada uno tendrá que tomarla cuando entiendan que tolerante que tolerante Dios mío me quedo loco con este milanés que suavecito estaba que para mucha gente este mundo de las inversiones extranjeras y todo eso es como el piso 100 de la sociedad en el sentido de que un viejito vendiendo limones para ti que maní te empalan todo entonces es como algo que es difícil de penetrar hasta cierto punto no solo por los contactos por la cosa sino porque siempre hay un ahí es donde están ya te digo está como mezclado no todos son los hijos de la nubicatura pero todos los hijos de la nubicatura están mezclados de alguna manera con esto y ellos mismos cierran en la cápsula es como la historia pero milanés es la excepción según él un segundito yo creo que eso fue lo que me pasó a mí ellos saben quién son y también yo creo que por eso cara más dura dice yo creo que eso fue lo que pasó a mí que cara más dura hermano que mentiroso dios de mi vida es tan efectivo y por eso creo que también mi plataforma bueno como todos los que estamos trabajando recibimos ataques pero en mi caso el ataque siempre va a ser de dinero y siempre va a ser de descrédito tratar de vincularlo con ellos porque ellos saben que yo conozco cómo funciona y cuando yo hago una denuncia lo hago con nombre y apellido y lo hago con ejemplos que ellos saben que yo viví y que ellos saben que yo no administro que cada vez que se da una noticia pues yo le doy el trasfondo y la gente por eso también conecta porque escucha a alguien que sabe cómo funciona ese mecanismo y claro que sí pero si es alguien que fue parte o alguien que todavía es y le mandan información demasiado precisa demasiado precisa porque él ha hecho determinadas denuncias y he ido yo atrás a investigar y la única manera de llegar a las conclusiones que sí son reales de Manuel Milanes es que alguien de ahí te mande la información que alguien de la seguridad en muchas ocasiones gente que lo ve como algo fuera pero desde el primer video yo lo vengo diciendo en Cuba hay dos economías paralelas está la economía real que es la que da billetes que por un lado están los que han logrado llegar ahí corrupto o por su trabajo y por otro lado están los vineros que no dejan de llevar comida a su familia pero está la otra economía que la economía irreal la socialista la que nadie tiene nada la miseria y esa es la de empresas nacionales conviven las dos economías en Cuba y si son temas importantes e interesantes y que la gente la trae y si son temas neurálgicos para el cambio en Cuba porque a ellos lo que más les duele me llamó mucho la atención el tweet que pusiste sobre ok yo tengo mi marca registrada en Cuba la constitución del 40 me lo permite y no te como que querías decir que era un paso de avance una bandera de avanzada para en un futuro poder establecer el negocio o lo que fuera yo quiero poner Avila Farm o Violet Board Rentals o Elisa Record cualquiera de mis compañías la quiero registrar en Cuba ¿cómo se hace eso? la NSG es gerente de una compañía de extranjera en Cuba que ante la Cámara de Comercio era el representante legal yo firmaba cheque yo pagaba nómina yo compraba contenedores yo viajaba y donde es que trabajaba la madre en Ministerio de Comercio Interior y después Cámara de Comercio de Cuba por eso es que el señor Manuel Milanes podía firmar los cheques porque su madre trabajaba en la Cámara de Comercio de Cuba ay 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 mamita pero que clase cogía te hemos dado para afuera o sea hay que poner las cosas en su contexto en ese contexto del 2006 cuando yo registré esa marca era conmigo que se podía registrar no con otra persona a mí no me podían decir que no porque si no era quitarme los poderes por lo que acordé cobraba por mí 1800 dólares mensuales entonces no sé 1800 no me acuerdo casi 2000 dólares mensuales cobraba por mí algo así que lo pagaba yo mismo a Corea como compañía extranjera así que hay mucha manipulación hay mucha gente que yo no le caigo bien que está en todo su derecho y cualquier cosa que aparezca ah mira te lo dije lo que está esperando que uno haga algo para hacerlo pero hay muchísima gente que a mí me está escribiendo en privado no sé si a ti te lo han hecho a mí sí que me han dicho miren esto cómo la gente puede pensar cómo la gente puede utilizar esto para atacar primero algo que tú lo has dicho tantas veces y después algo que es evidente que no constituye prueba de nada vas a decir ahora mismo que ni eras de la juventud que ni tenías que ver con la dictadura que ni eras hijo de nadie y te acabo de demostrar todo lo contrario que tu madre tú firmabas donde estaba tu madre hombre que mira que se puede ser descarado pero al punto en que tú estás llegando yo creo que aquí ya queda bastante claro que el tipo es un mentiroso el tipo es un manipulador el tipo es un si tuvo vínculos con el régimen dentro de Cuba y si nació no nació en ningún solar y si es hijo de papá y es hijo de descarado como lo negó durante tantísimo pero tantísimo no